... Volvemos con Cristina y cuénteme un poquito cómo está la situación ahora Cristina en AMAS qué es lo que necesitan dónde está realmente la institución si están construyendo, cuénteme un poquito Bueno, justamente a través de este proyecto Pudrá Vida el fin de esto es sumando esfuerzos porque el proyecto Pudrá Vida no viene a hacerse cargo de nada sino que viene a sumar para poder salvar las situaciones que tiene la institución por ejemplo, el municipio está poniendo todo lo que sea el dibujo, todo lo que sea ingeniería los planos los planos, la ingeniería el acompañamiento obviamente del ingeniero es muy probable la mano de obra también pero bueno, entonces aunamos todos estos esfuerzos y la intención es construir el dormitorio para las mamás ¿Dónde está en estos momentos AMAS? Junín 1571 la sede de siempre que tenemos que ampliar justamente porque desde que tenemos un convenio con la provincia y la delegación de niñez, adolescencia y familia alberga a las menores en situación de riesgo pero en la institución realmente nos queda chico el espacio ¿Qué cantidad de gente hay? Y siempre arriba de 20 personas ¿Siempre chicas? ¿Señoras? Sí, sí, sí ¿Niñas? Niñas, adolescentes y mamás con hijos a veces las mamás son adolescentes a veces son adultas pero bueno tienen situaciones de violencia familiar de no tener donde donde un familiar digamos que las contenga o que les sobre un espacio para contenerlas habitacionalmente y bueno obviamente vienen a la institución Ante tan buen acto este de ustedes ¿Por qué cree que alrededor de esta casa hubo gente y hay gente que protesta y que critica la atención de AMAS hacia con la gente que tiene dentro o hacia con el vecindario? ¿Es molesto? ¿Tendrá problemas porque es gente mayor? ¿Hay lío de noche? ¿Se escucha música? ¿Ruidos? ¿Por qué cree que es esto? Yo creo que obviamente es como vivir a la par de una familia numerosa por lo tanto hay chicos hay veces que hay llantos hay veces que alguna mamá le grita porque o sea a ver no vamos a venirte a contar que todo es color de rosa la convivencia no es fácil y bueno probablemente cause molestia pero insisto que si estamos con un edificio donde nos podemos organizar mejor las molestias al vecino van a ser menores ¿Qué cantidad de metros cuadrados cubiertos tiene AMAS? Ahí me la verdad que me mataste un poco pero debemos tener 8 metros de frente y construidos de esos 8 metros unos 10 metros más sí unos 80 metros más el dormitorio que está arriba y un depósito que ese depósito pequeñito se va a convertir en el baño para cuando tengamos los dormitorios de las mamás también obviamente necesitamos más baños otro depósito Una pregunta que me hacían la vez pasada Cristina no es madre soltera usted en su momento obviamente estaba casada ¿Por qué está como presidenta de AMAS? Eso me lo preguntó una señora un día en la calle fíjese que curiosidad Bueno yo en una oportunidad dije que creo que no sé la vida Sigue casada o no no lo sé Bueno te voy a contar ahora tenemos que contar yo creo que cuando uno mira desde donde está hoy la vida de uno desde afuera digo yo creo que Dios me ha preparado para estar en el lugar que estoy porque he pasado por esas circunstancias he sido mamá sola he tenido tres hijos y lo digo sinceramente hubo días que no he sabido que ponerles en la mesa y por eso creo que hoy entiendo la situación de estas mujeres obviamente yo salí adelante mucho trabajo o sea mis padres pudieron darme una formación en donde la cultura del trabajo era lo que primaba por lo tanto a través del trabajo y de mi profesión pude mantener mis hijos la vida me premió después con un compañero excepcional que soporta todo esto que yo hago y todas mis faltas con el cual tuve otro hijo y creo que desde ese lugar es cuando les hablamos a las mamás que se puede rehacer una vida que se puede en base al trabajo a la responsabilidad al cuidado de sus hijos pero si fui en una una vez una mamá sola también contestado para la señora que vive en la cuadra y que me preguntó eso porque me dedico a esto bueno conozco de necesidades muy profundas y muy fuertes por eso hay de todas las edades y hay chicos de todas las edades que pasa se consigue un trabajo ustedes les consiguen un trabajo trabajan ahí dentro de AMAS como es un poco el panorama dentro de la institución las mamás hacen las tareas del hogar o sea van aprendiendo a tener su hogar en condiciones sus hijitos también se trabaja mucho en recrear los vínculos o a veces hasta crear porque no existen los vínculos de las mamás con sus hijos hay mucha relación con mucha violencia y bueno trabajan en eso las que pueden ir a trabajar la que tiene algún trabajo por hora en alguna casa de familia en limpieza o planchado va y lo hace en los horarios que tiene que hacer la que se puede incorporar en las cooperativas se incorporan en las cooperativas si desde ya o sea siempre intentamos que salgan adelante a través del trabajo ¿han pasado chicas y se han ido o todavía se han quedado o todavía están durante mucho tiempo o de hace muchos años? Hay una sola mamá por una situación muy especial que hace muchos años que está hay mamás que se van y a un vuelto porque bueno obviamente es lo que intentamos que cuando se vayan se vayan fortalecidas y ubicadas de manera que no tengan que volver a veces ellas creen que están en condiciones de egresar y de poderse defender solas o a veces darle otra oportunidad al compañero que tenían cuestiones que no salieron tan bien y regresan nuevamente pero sí en la institución estamos cerca de las 800 mamás que han pasado dentro de estos 27 años 800 mamás solas sí, sí increíble uno no se da cuenta pero bueno 27 años sí Cristina por supuesto agradecerle que haya venido pero cuéntenle a la gente nuevamente ¿qué otra cosa necesita AMAS apoyo a la madre sola que otra cosa necesita ladrillos ventanas puertas por favor acá está la cámara así perfecto todo lo que sea para levantar un dormitorio ventanas ladrillos aberturas puertas cemento todo lo que se necesita para una construcción chapas tirantes todo lo que se necesite para una construcción hay que acercarlas ¿a dónde? Junín 1575 ¿qué teléfono? 435794 de lunes a viernes por la mañana o 1563 0878 las 24 horas del día es su celular sí es mi celular Cristina muchísimas gracias mucha suerte y esperemos que hayamos sido útiles para AMAS el apoyo a la madre sola y cualquier cosa que usted necesite a sus órdenes bueno yo te agradezco un montón vuelvo a pedir disculpas una voz muy rara me siento pero bueno he hecho el esfuerzo de hacerme entender y muy agradecida a todo Benatuerto porque obviamente sin el aporte de la gente esto sería imposible ¿qué te pasa cuando ves a un nene solo en la calle? seguramente te indignás y te dan ganas de protegerlo muchos de esos nenes tienen madres muy jóvenes que encontraron en la calle el único refugio posible escapando de la violencia del maltrato de la miseria del abandono y el abuso estar solas con sus hijos para ellas no es una elección AMAS es una institución que brinda ayuda y contención a esas madres con hijos para que puedan construir un futuro mejor pero el edificio donde viven necesita ser acondicionado démosles un hogar sumate a la campaña que Proyecto Pura Vida está llevando adelante con sus hijos con sus hijos